PEGI 18 Contra todo el mal que el infierno puede conjurar Contra toda la perversión de la humanidad Vamos a enviarles solo a ti Salvar a tu pueblo no te traerá la paz Solo hará que tu carga sea pesada Hemos sobrevivido milenios Hemos sacrificado a otros en aras de la prosperidad ¿Quién eres tú? ¿Un humano para desafiar nuestras tradiciones? En marcha, rápido Los hay que quieren detenernos No serás más que un usurpador Un falso ídolo No tienes miedo a nada Sal por ti ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina